Bueno, Loki Noriega, servidor y amigo, ¿qué tal? Mucho gusto Dice, Salón de Aztecas y la Unión de los Artistas presentan Ni son todos los que están, ni están todos los que son ¿Quién nos cuenta? ¿Quién de todos ustedes nos cuenta? ¿Qué onda con esto? Buenas noches, en principio, estoy muy contento de estar aquí con ustedes Principalmente con Jairo ¡Es estrella! ¡No digas eso! ¡Que te extrañamos en la tele! Yo nada más veía tele por verte, entonces ya no te vemos También sale Topollillo Ya está el fútbol mexicano Ven de bolos los domingos No, y bueno, es un enorme, enorme placer estar con ustedes Muchas gracias por habernos invitado a su programa Sí, creamos esta exposición, es una exposición colectiva Donde, bueno, captura muchos de los artistas importantes en la Ciudad de México Que son parte muy, muy importante del panorama artístico de México Estamos lanzando a Don Pulpo también, que es un grupazo Estamos lanzando a Delirante Que, bueno, es un grupo que les va a encantar Va muy, muy fuerte Estamos presentando el libro de Eduardo Valderas Imágenes de Loki Valderas De Loki Noriega, perdón, estoy enamorado de los Valderas No, hombre Gaby Valderas Eduardo Valderas Entonces estamos entre puro Valderas, ¿no? Pero este... Es el 23 de octubre La idea, pues estamos haciendo un esfuerzo muy grande Por darles una exposición muy fuerte Salón de los Aztecas Siempre se ha caracterizado por No competir con los museos Pero sí estar muy paralelo al trabajo Que deberían de hacer los museos si no lo hacen, ¿no? Entonces, este... Digo, es una idea más alternativa, ¿no? De arte, ¿o no? Pues, mira, a mí lo alternativo a veces se me... Sí, suena como... Suena como alternativo, ¿no? Somos como indie, ¿ves? Como alternativo Pero no, yo creo que más bien es paralelo, ¿no? Es de... Debe ser paralelo Porque muchos de los artistas Son reconocidos a nivel mundial Nada más que el salón se caracteriza Por hacer las cosas un poco diferentes, ¿no? No, además tiene una nómina importante Gabriel Macatela Alberto Castro Leñero Aldo Flores El otro ejercicio Y el Samuar Digamos, tiene una... Digamos, todos artistas ya reconocidos, ¿no? Sí, claro Norma Patiño Uy, Filipe Jefe Braga Parodi Voy a decir Tienes una... Es una nómina amplia Claro La curaduría, de alguna manera Fue en ese sentido, ¿no? Tienes que mostrar lo mejor de ellos, ¿no? La obra de Phil Braga Realmente, pues, es algo extraordinario Está al nivel de Kooning De Motherwell De los grandes, grandes abstractos Y expresionistas en el mundo, ¿no? Entonces, es un gran honor Está el Oitercicio Uno de los grandes conceptuales de México Para mí es el mejor conceptual mexicano Ahorita expone en Moscú El próximo viernes Que es algún hit muy grande Porque en Europa Tiene mucho miedo al Día de los Muertos Le da miedo a la muerte Y nosotros convivimos con ella Y festejamos con ella Y compartimos con ella muchísimo Y va a hacer una instalación en Moscú Entonces, se expone con nosotros el jueves Y el viernes Mucha idea En Moscú, ¿no? Entonces, de ese nivel Están todos los artistas Que están participando Está Octavio Moctezuma Que también acaba de tener Una individual con nosotros Enorme, maravillosa Sobre el expresionismo alemán Entonces, puedes ver Todas las tendencias Está lo minimal Lo conceptual La imagen El video La fotografía La escultura De alguna manera Pues es una exposición Muy contemporánea Y muy abierta realmente, ¿no? Porque en la curaduría No hay restricciones, ¿no? Entonces, eso es muy clave ¿Los hermanos Valderas ¿Qué hacen por ahí? ¿O no son hermanos? No Nos conocimos en ¿En el Metro Valderas? Ah, ok No, casual Pues yo soy soñadora De nacimiento Actriz de pasión Y feliz por profesión Este... Ah, ya ver otra vez ¿De qué? Soñadora por nacimiento Actriz por pasión Lo voy a tuitear Y feliz de profesión Está en mi Twitter Así dice Ya no lo van a ver Ya no lo puedo poner Ya no lo van a ver Milenio Pero bueno En la columna Bueno, pues yo soy actriz Y colaboradora De Loki Noriega Colaboro con todos sus videos Todo lo que hacemos Este, bueno En edición En creación ¿No? Y bueno Pues para mí Es muy importante Estar ahorita En esta exposición Porque bueno Son espacios Que realmente No hay No hay por todos lados ¿No? Y que nos dan Ese espacio Para expresarnos Y para hacer ¿No? Para soñar Y para crear ¿No? Es para mí Muy importante Y es algo Que me da mucho gusto ¿No? Que todavía pueda seguir Y que podamos Ser nosotros Los que llevemos Todo esto al mundo ¿No? Que llevemos un mensaje Un Pues Que sigamos soñando ¿No? Que nos demos cuenta Que podemos crear Y que Pues aquí está el espacio ¿No? Que nos da para crear Eduardo, tú Bueno Bueno En esta ocasión Yo tengo La oportunidad No me empujes No me lo maltraten Puedes ser granaderos Tengo la oportunidad Y que los dos Iban a levantarse Y notamos Que está Es el cochinito De las multas Con eso compramos Echemos a fin de año Excelente Lo bueno es que son mis amigos Lo queremos electrocutar Eduardo Valderas Presenta en esta ocasión Un número más De la saga De Eddie Los Solubles Que pues es la La saga ¿No? De Eddie El forajido psíquico Que es perseguido Por salud mental Acusado de transgredir El flujo ideal continuo En esta novela En esta novela Involucrado en Ayotzinapa Bueno Por ejemplo El pésimo manejo De la nación Que es por lo que Condenan al personaje Y es condenado A ser ahogado Pero lo que no se dan cuenta Es que cuando lo Avientan a la laguna Él descubre Una galería psicodélica Por la cual se fuga Y ahí empieza La saga ¿No? Que está muy divertida Es solo el principio Es solo el principio Es solo el principio Y está hecho un papel Arroz el libro No Para que les den ideas Está muy divertido Sí Sí No bueno En Editorial Praxis Aquí con la ayuda De el Salón De los Aztecas De Octavio Que nos está echando Aquí la mano Alejandro Y etc Y este Pues espero que Lo Lo disfruten Es una Literatura amena Sobre todo Pretende ser Inquisidora Pero no tanto Crítica Pero así Pero también Lúdica También divertida Y estoy Orgasmos Incluidos Ajá Así Ya te habrás dado cuenta Está muy bien Sí sirve para forjar Una patria Más fuerte Mejor Pero está bien Está bien Y bueno Pues Podría obsequiar Dos libros Si gusta Claro que sí Miren Márquenos Al 51 6 6 6 125 Y ahorita Llévense De Eduardo Valderas Vidal Vástagos de la Muerte Editado por De la Mente De la Mente Llame Eso mal Que no te la miente Que no te la miente Por Por Es que trae Es que trae Rascahuele Por Es que trae Es que trae Es un programa Al lugar de huele A petate Espérate Sí No Editorial Praxis Vástagos de la Mente Llamen 51 6 6 125 Y llámense Dos Y ahora Pero pónselo difícil No No Que llamen Que nos digan La fórmula Del tetrahidro Canadiol Y se lo damos A ver Y Octavio Moctezuma Bueno Yo lo que les quiero decir Es que este espacio Está En el centro de Coyacán Que es una zona Típica De la Ciudad de México Y en donde Prácticamente No hay espacios Que se presten El arte contemporáneo En ese sentido Este espacio Sí es una alternativa Entonces aquellos Que quieran estar Por estos días Aquí Estén datos De pasar por la Casa Azul De Frida Exactamente Pueden darse una vuelta Para ver Para ver Una muy buena exposición De arte contemporáneo Que está en la calle De Cuauhtémoc En el número 64 Entre Abasolo Y Gómez Farías Muy cerca de la prepasez Muy cerca del centro Y que pues Es un paseo Que puede ser maravilloso ¿No? Alejandro Lavanderos Tú cuéntanos Yo que te cuento Mira Yo soy organizador De esto Gracias a Aldo Que desde hace Ya algunos años Me ha estado Este Influenciando Contaminando De esta manera De llevar el arte A espacios Donde no se Se lleva normalmente ¿No? Entonces Yo tengo una galería Alternativa también Que se llama Kinetic Y por parte de esto Vengan Y vean otras cosas Ha ayudado Que es una obra en video Que son una serie Los helicópteros Tanto atrás del escenario De ver Esta obra Este conjunto de obra Este Parece que les pagué A todos por hablar de mí ¿Verdad? Pero no es verdad No es El 23 de octubre A las 7.30 de la noche Es totalmente gratis Esperemos que Que les guste Este proyecto Está hecho para la gente Para ustedes Todo el sacrificio Y esfuerzo Que ha hecho Todo este equipo De trabajo Desde Adriana Gómez Beatriz Cruz Yarle y Flores Toda la gente Que está involucrada En la organización Muchísimas gracias Muchas gracias A la familia Prieto Que Que Fueron los que prestaron La casa de alguna manera Y Pues esperamos Que esto les guste Esperamos que Sigamos adelante En esto En la segunda fase Del proyecto También viene Una exposición muy importante De Rubén Rosas Para el 13 de noviembre Entonces un triple salto Que estamos dando Para cerrar el año Y el año que entra Festejar el 25 aniversario De la toma del Balmori Que fue un proyecto Muy grande